Mi nombre es Héctor Mauricio Páez Cantor, tengo 51 años, soy ingeniero de procesos y técnico textil. Mi proyecto, mi invención, se denomina tinta digital para impresión en jeans, para personalizar jeans. La invención trata de un compuesto químico que reemplaza el uso del hipoclorito, el permanganato de potasio y sustancias químicas que son utilizadas hoy en día para el acabado de los jeans. Con la tecnología de co-jean que forma parte de esta invención, quiero llegar al mundo, a las miles, cientos de miles de fábricas y tintorías que existen en el mundo, al llevarla a las ferias mundiales de la moda, para que la comprensión colombiana y el acabado de jeans se vean más representados. Para mí es importante mejorar la calidad y la innovación en Colombia, entonces aquí lo que toca es diseñar, toca crear, reducir costos y mejorar para podernos mantener en el mercado y poder dar mano de obra y dar empleo acá en Colombia. Bueno, yo el premio Mejor Inventor lo conocí hace seis años cuando inició, siempre tuve muchas ganas de participar. He tenido colegas que me han comentado sobre el premio y todos los beneficios que ha tenido y dije, bueno, este año tiene que ser. Y me presenté con cuatro inventos innovadores y gracias a Dios tuve la oportunidad de ser elegido y nominado este año.